¿Sabías que Cristiano confesó luego de su golpe en la cabeza? Pero lo que dijo al final, ¡te dejará preocupado! Él dijo, Brozovich, tenía el balón y miraba a todos lados para ver a quién pasársela. En ese momento, alcé las manos para que me viera, y luego sucedió su excelente pase. Yo corrí con todas mis fuerzas y vi al arquero muy asustado. En ese momento, dije, es ahora o nunca, ya que lo único que tenía en mente era hacer un gol. Recuerdo haber pateado el balón con toda mi alma. Luego de eso caí al césped y solo sentí un fuerte dolor en la cabeza, como si me hubiera caído un auto encima. El dolor era tan insoportable, que las lágrimas caían por mi rostro. Luego, miré mis manos, creyendo que tenía sangre, pero menos mal no fue así. Ya que por un momento, me imaginé con la cabeza rota y en el hospital. Pero gracias a Dios, acabó el primer tiempo, y lo primero que hice fue acercarme a los doctores del club. Para preguntarle si el golpe había sido grave. Ellos solo me dijeron, Tranquilo Cris, tu cabeza no tiene nada excepto una hinchazón. Eso me tranquilizó, y así herido hice un gol. Porque cada vez que me caigo, me levanto, pero más fuerte que nunca.